Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de World of Warships perdonadme porque hoy posiblemente, bueno posiblemente no, seguro, ya es la una y media cuando estoy grabando esto que estaréis viendo el vídeo este bastante más tarde de lo que normalmente soléis verlo, ¿vale? o sea, yo ahora estoy grabando el vídeo, me pondré a renderizar cuando recién, o sea, nada más termine el vídeo apago el juego y me pongo a renderizar y mientras esto está renderizando ya por su cuenta pues estaré comiendo y supongo que, no sé, a lo mejor a las 5, las 4, las 6 estará subido este vídeo no tengo ni idea de a qué hora, pero bueno, voy a empezar a mencionaros a los del vídeo anterior que en el capítulo anterior, capítulo 4, tenemos 27 visualizaciones, 8 likes la verdad es que va bastante bien teniendo en cuenta que no es un juego que llame mucho la atención Edgar David Cruz, porque ya me dijisteis que era un juego lento, lógicamente es un juego lento como decía aquí Edgar David Cruz, dice, Damaso, o sea, Damaso dice al comenzar la partida somos barcos, no arietes de batalla y agrega, tiempo después destruye un barco chocando contra él jajajaja, pues eso, en verdad es que no somos arietes, no debería ni ir tan a saco porque precisamente me sucede eso, me choco con la gente o me muero antes básicamente porque terminó siendo el punto, digamos, el objetivo de los barcos enemigos puesto que a mí me ven antes que al resto de barcos por ahí está también Darío 2337 que se ríe de Lacan Lacan básicamente la ha puesto verde porque, no sé, es un juego de guerra y en los juegos de guerra, no sé si habéis visto las pantallitas que usan las máquinas estas electrónicas y suelen ser verdes, los radares y todas estas cosas, entonces pues me hizo gracia meterle ese toque raro a la cámara bueno, Niebur también está por ahí, que me dice que juego de partidas de 30 minutos que mínimo serían dos batallas, yo digo que depende de cómo sea aparte si os estoy saludando no puedo hacer ese tipo de vídeos de 30 minutos seguramente sería bastante más largo y también está Vicente que simplemente es un saludo y de Pobo21 que simplemente es un saludo hoy por alguna extraña razón os estoy comentando por aquí las cosillas que normalmente no suelo responderos dentro de cámara vale, quería con... o sea, estáis viendo aquí que tenemos contenedores vamos a ir por los contenedores primero que básicamente vamos a ver los consumibles cuando vayáis a pedir un contenedor siempre ponerle este, el simbolito del dado porque es lo que te puede dar cosas más chetadas lo otro te va a dar cosas fijas pero esto te puede dar cosas más chetadas y entonces nos interesa, vale, vamos a ver que tiene este contenedor banderitas, bueno, no sé qué tipo de banderitas serán a ver, vale, 50 puntos de experiencia, vale esto nos puede servir para la hora de las misiones que por cierto he seguido avanzando fuera de cámara mafanderitas y esta que nos dan daño medio por segundo... por segundo de las monturas AA, no sé qué leche es eso para mí AA es las pilas alcalinas vale, le damos al siguiente y al último ya no tenemos más nada, eh y... ojo que hay youtubers que se dedican simplemente a hacer vídeos solas y exclusivamente de abrir sobres, cajas o lo que sea a lo que estén jugando velocidad máxima del barco bueno, eso no me interesa mucho porque yo ya con la velocidad que lleva nuestro barco normalmente suele ser... bueno, si se lo monta un acorazado a lo mejor nos interese y todo bueno, vamos a escapar de aquí que he desbloqueado esto, calendario de adviento o sea, el calendario, lo que son las misiones no sé si... creo que no lo habíais visto y por cierto aquí me... ah, esto esto es una cosa que no sé por qué, pero se me ha cambiado y es que si le damos al puerto podemos elegir qué tipo de puerto queremos mantener nosotros por ejemplo, en plan cachondeo yo el que había dejado puesto era el dragón que no sé por qué se ha quitado así que lo voy a dejar puesto para el próximo gameplay y si queréis que cambie de puerto dejádmelo abajo en los comentarios, ¿vale? y ahora, ¿veis? o sea, cambia el sitio donde está el barco es una tontería porque esto no vale para nada pero a mí me hace gracia, ¿vale? bueno, vamos a ver... vamos a seguir con las campañas como ya sabéis, estábamos completando historias he completado la 1 y por eso me aparece ya directamente el escudo terminado en lugar de aparecerme un escudo con un 1, que es la misión 1 pues me aparece eso básicamente porque la he hecho entero ¿podría repetir las misiones? sí, ¿me hace falta? no, y no lo voy a hacer básicamente porque lo que quiero es esto ya he desbloqueado la tarea de la segunda campaña y fuera de cámara me intentaré poner a pasarme esto que no me lo he pasado sencillamente porque no he sido capaz, ¿vale? vamos a quitar todas estas historias de momento ¿vale? y aquí nos dice juego una batalla con un comandante que posee al menos 3 puntos de habilidad no te dice si tienes que ganar o perder por lo tanto, genial o sea, esta la aceptamos si la conseguimos que obviamente la vamos a conseguir porque tenemos el capitán de nivel 3 aquí efectivamente, sí, no aquí no me dice eso pero bueno da igual que en este barco lo tenemos ¿vale? aquí creo que no este barco aquí no sé bueno, da igual perdóname que me haya callado pero es que me estaban hablando por ahí y no puedo contestar sin parar lo que es la grabación que eso que aquí tenemos o sea, vamos a hacer la tarea 2 básicamente para desbloquear el capítulo bueno, el capítulo la misión 3 y ver si hay suerte y podemos hacerla también mañana y bueno, de paso vamos a ver que otras misiones hay por aquí causa 3 inundaciones eso sería con torpedos inundación torpedos yo con los torpedos soy muy malo ya os lo he dicho he estado intentando practicar y nada el logro incendiario vale podemos conseguir este vamos a usar esto ¿vale? y antes vamos a salir un momentino y vamos a mirar porque nos dejan cambiar un poco el look exterior del barco ¿veis? o sea, lo estoy viendo ¿no? que cambia mola un montón cada uno te da una habilidad especial o sea, una habilidad este por ejemplo dice que tienes un menos 3% de alcance de avistamiento por lo que quiere decir que será más complicado que nos vean pero obviamente son consumibles es decir una vez que gaste tengo 5 o sea, podría usarlo en 5 partidas 5 batallas da igual lo largo que sea lo corto que sea que te dura 5 partidas entonces pues es una cosa que no voy a usar mucho pero bueno hoy por usarlo vamos a ver ¿no hay alguno que nos dé más resistencia? eh vamos a usar este que nos vean menos ¿vale? bien genial le damos a puerto en puerto le damos a cursos estaréis en curso ¿vale? aquí hemos dicho y esto en principio son los dos en el mapa rojo mapa rojo por lo tanto vamos a desbloquear la tercera tarea ya os digo no dice nada de que tengamos que ganar o perder por lo tanto hagamos lo que hagamos vamos a conseguirlo vale aquí estamos de nuevo y por lo que estoy viendo esto es un nuevo tipo de mapa no sé si lo habéis visto si sois consciente de ello pero básicamente lo que tenemos que ir conquistando arito por arito y conseguir me voy a morir mil puntos si hundimos portaaviones nos dan 45 puntos si hundimos acorazados 40 barcos un poco menos chetados como el nuestro que no es un acorazado es un crucero o algo así nos darían bueno no lo he visto sinceramente un poco menos y si conseguimos esto ya está en marcha ¿no? vale vamos a intentar ir consiguiendo puntos lo que vamos a hacer es colocarnos ¿dónde estamos nosotros? aquí pues nos vamos a poner justo aquí detrás de la murallita para ir consiguiendo puntos ¿vale? o sea de la murallita del murallita del monte básicamente porque eso nos va a dar puntos si conseguimos conquistarlos claro claro está que el jugador vamos el equipo rojo hará lo mismo así que ahora veremos vale ya empiezan los enemigos cuidado vamos a ver no creo que lleguemos todavía ojo que llegamos nos hemos detectado o sea nos han detectado lógicamente pero vamos a intentarlo ¿vale? reducimos velocidad reducimos velocidad un poco más vamos a ver vamos a ver si por lo menos le damos lo que pasa es que estamos con un armamento este armamento que estoy usando yo ahora mismo es realmente malo bien capturando 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 ojo ojo que ya nos están dando madre mía ¿desde dónde? vale vamos a cambiar de armamento y vamos a usar esto vale lanzamos dos torpedos lo que os decía me he acercado demasiado pronto con respecto a los de mi equipo mira mi equipo madre mía a ver si es mi equipo mi propio equipo quien me está disparando vamos a ver mira con este podemos dar no no se la va a comer pero bueno vale cuidado vamos a ver tenemos una posibilidad de darle a aquel un poquito más hacia la derecha reducimos velocidad vale un poquito más hacia la derecha vale vamos a darle a este que está más cerca es más chiquitito entonces si conseguimos darle es barco que nos vaya vamos demasiado cerca así quizás vamos a ver vamos a probar suerte nada reventamos el misil contra uff ojo que no sé si nos estamos quedando solo aquí vale fuego aquí vamos apunta 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 están girando tío es que estoy mirando el minimapa y entonces me estoy distrayendo vale pero bueno vamos a intentar hacerlo lo mejor posible ahí un poquito más hacia la derecha lo que pasa es que esto se va a comer no se la come ojo ojo que podríamos incluso darle vale venga si la montaña no se la come que no se la ha comido en principio le damos le damos le damos le dimos vale tres de nuestras balas le han dado un poquito más hacia la izquierda mierda ya no le vamos a dar pero a este si le podemos dar con un poco de suerte ojo que nos vamos para atrás vamos a darle para adelante vale 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 ese se lo come se lo tendría que comer legalmente se lo tendría que comer aunque no lo estamos viendo que se lo esté comiendo vamos a ver barcos enemigos barcos enemigos justo enfrente justo enfrente aquí pero aquí se lo come la muralla bueno o sea el muro la montaña vaya un poquito más hacia la izquierda casi vale dos de nuestras balas por lo menos se la ha comido la montaña esto es malo vale nada espérate a ver si encontramos a alguien a quien darle este este tiene que darle tío a ver que no quiero que vayas demasiado para adelante porque si vas demasiado para adelante nos descubre vale este si se lo come vale le hemos hecho incapacitación de algo no me he fijado de que pero algo le hemos destrozado bien de nuevo otro daño ojo ojo me ha parecido escuchar un sonido de misil o sea de torpedo venga reventadísimo venga a por el siguiente como os dais cuenta la cuestión o la clave del asunto está ojo que se nos mueve porque se nos mueve no estaba parado el maldito barco vamos un poquito más ahí es que nosotros parece que estamos parados pero en realidad no estamos parados están distraídos ellos con los de los aviones no sé si os habéis fijado se van a chocar entre ellos vale le hemos dado a alguien pero no sé a quien creo que al de justo al que estamos intentando darle que como es más chiquitito debería de hundirse antes vale que es por lo que estoy intentando dispararle a él vale vale vamos para atrás ahora ojo que este está cogiendo más velocidad se tiene que ser medio torpedero o algo similar a lo que nosotros somos ahora mismo un crucero o algo de esto vale me voy a morir vale este está reventado si le damos se hunde no nada cachín mira este está parado este le podemos dar venga venga está parado o se está yendo para atrás un poquito para atrás quizás ¿no? uff aquí lo peor que hay ahora mismo en este juego son los como os digo los aviones son los más complicados defenderse de eso ojo que no le damos tío ¿por qué no le damos? ¿le vamos a dar o no? dale bueno le hemos dado tres balas parece es que son 16 aciertos nada más tío a ver quizás aquí un poco a ciegas vamos a ir acercándonos al punto de en medio que quizás al acercarnos al punto de en medio como ya son solo cuatro uff son cuatro pensaba que quedaban tres nada más cuidado 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 vale vamos a ver cómo lo hacemos que si conquistamos el punto de en medio eso que nos llevamos ¿vale? bien vale son 500 puntos frente a 200 o sea que nuestro equipo va a ganar tiene que ganar somos cuatro frente o sea somos cuatro somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 frente a 4 le doblamos cuidado que ahí está el enemigo este no le damos le dispara demasiado a la derecha o sea a la izquierda perdón vamos a conquistar el punto de en medio y esto es lo que os digo no hace falta ganar al enemigo destrozando sus barcos para ojo que por aquí a la derecha hay uno que tiene que estar al caer es que a este no vamos a llegar yo creo que vale este ha reventado bien 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 vamos a ir a por los enemigos y ya está creen por saco este si tiene caso más si no se defiende ahí está perfecto un poquito más a la izquierda un poquito más un poquito más ah pues le hemos dado entonces a lo mejor me he pasado lo que pasa es que el barco es muy largo entonces no 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 va genial va genial vale venga que nos queda poco nos queda poco para vencerlo pero por cierto es la hora de comer aquí nada más que termine la la grabación me voy a comer ni voy a editar con lo cual ya os digo que esto va a estar súper tarde puesto cuidado me he puesto demasiado vale controlemos el minimapa para no estrellarnos con las con las mierdas estas con las islas porque si nos estrellamos la hemos liado bien 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 se lo está comiendo genial lo hemos incendiado nada se nos estrellan con cuidado 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 que hay aviones por aquí estos son bombarderos esto no nos van a liar como nos tiran una bomba es que nos revientan y tienen toda la pinta de que venga para acá bueno hemos hecho ahí un giro que nos ha evitado a lo mejor que nos rediñen pero ojo que vienen misiles por cuidado 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 nos libramos nos libramos nos libramos nos libramos bien ya os digo el tema de los malditos aviones es súper complejo o sea yo no sé librarme de los malditos aviones sinceramente vamos a ver que estoy viendo el barco pero no me deja dispararlo vamos a ver quizás con el torpedo vamos a girar 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 empieza disparando y empieza a disparar y ahora apunta y fuego mátalo 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 va que leche vamos a arietarnos contra él somos un barco vikingo ¿no? aquí no hay ¿quién dijo miedo? y además que nuestro equipo ya está ganando hombre venga 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 vamos 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 ostras que nos revientan madre mía me he comido algo grande por ahí ostras pues que no sé claro me tendría que estar centrando solamente en destruir a uno y estoy aquí apuntando a mogollón de gente diferente de hecho iba a cambiar mi barco para tirarle un torpedo porque sabía que me iban a destruir por la vida o sea este barco que tengo ahora mismo no sé si es que es una mierda o que al subir de nivel yo pues los barcos a los que me estoy enfrentando son más fuertes puede ser que sea la mezcla de las dos cosas ¿vale? la cuestión es que a este barco le pegan un pepinazo no sé si es con misiles con yo creo que son balas normales de los cañones y le quitan un tercio o incluso media vida con un solo un solo pepinazo entonces ya os digo que no sé exactamente que leche le está pasando ahora mismo a mis barcos porque bueno no es mis barcos uso este barco básicamente porque es el de nivel más alto y entonces es el que me permite enfrentarme en las misiones pero supuestamente está mejorado ya lo que es la carcasa lo que es la como os digo la el metal de fuera supuestamente es que no sé ahora mismo cómo llamar eso vale hemos destruido uno bueno en principio no está mal estos son misiones estos que nos aparece aquí son misiones que hemos desbloqueado por el nivel que hemos alcanzado ¿vale? con lo cual supongo que al final del juego nos seguirán dando vale volveré al puerto nos irán dando mejoras en plan más pasta o más lo que sea vamos a ver vamos a ver si se ha desbloqueado en principio ¿sí? ¿esto que nos da? ¡uh! doblones dorados vale bueno pues nos quedan esto y además hemos desbloqueado el siguiente que el siguiente para entrar a esta tarea final además de necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrellitas necesitaremos eh... espérate juego una batalla con al menos una señal montada en tu barco fácil una señal es una banderita que no hemos montado esta vez con lo cual no te dicen ni que ganes ni que pierdas no hay problema de todas maneras hemos ganado o sea creo que hemos hecho una victoria ¿no? no estoy seguro ahora pero bueno me da igual que el caso que nos vemos el próximo día dejadme abajo en los comentarios lo que queráis dejarme y creo que hoy he puesto la pantalla de Lacan en otro lado con lo cual en principio no deberíamos de tener problemas para ver esta zona de aquí que aquí tenemos los puntos de experiencia dorados las monedas plateadas y las monedas doradas pero además hay puntos de experiencia plateados que eso no sé donde leche aparece en este juego por más que lo he buscado no lo encuentro y el problema es que los puntos plateados son los que te valen para venir aquí y comprarte un barco nuevo ¿veis? o sea son puntos plateados no son iguales entonces vamos que en este caso nos faltan 32.000 puntos plateados un huevo para el siguiente nivel de barco de crucero que ya os digo que no sé si merecerá la pena que lo consiga o no porque desde que he cambiado de barco a uno mejor supuestamente el barco va peor o sea me pegan un pepinazo y me revientan y da igual que sea con un torpedo que sea con simplemente un disparo normal de estos de cañones ¿vale? que eso es lo que me tiene un poco escamado pero bueno que nos vemos el próximo día y espero que mañana yo creo que mañana si podré grabar la partida para tener las 12 12 y media nada lo dicho que nos vemos el próximo día buen camino